Ya salieron las piezas de la primera horneada y obtenemos una pieza de lo que se llama bizcocho cerámico. Ya ha perdido la totalidad del agua, ferma un 10% y tiene su máxima dureza a lo que puede llegar con esta temperatura que es de 40 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarles una esponja apenas húmeda para sacar cualquier resto que pueda tener de polvillo o de grasitud antes de ponernos a pintar. Nosotros no recomendamos la lija, por eso es que esponjeamos las piezas antes de ir al horno. Si es muy necesario y queda algún borde que no hayamos visto, se puede pasar una lija fina, teniendo mucho cuidado de no rayar la pieza. Ahora lo que hacemos es un cuenco con agua y vamos a, con la esponja apenas húmeda, bien escurrida, pasar por todo el cuenco. Y vamos de nuevo limpiando la esponja para que el polvo vuelva a quedar en el bowl con agua. Esto lo hacemos por fuera y también por dentro. No es necesario mojar la pieza ni lavarla, sino que simplemente es pasar bien la esponja por todo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es limpiar las tres piezas y después les voy a mostrar cómo se pinta con pigmentos. Podemos utilizar los pigmentos directamente desde el tarrito donde los tenemos preparados. Pero como en esta técnica que vamos a colorear en nuestras flores y hojas, queremos lograr algo más acuarelado, lo vamos a poner en una paleta y vamos a ir mezclando con agua. Vamos a comenzar a pintar. Siempre tengamos a mano un tarrito con agua y podemos o bien hacer color en la paleta o ir colocándolo directamente sobre cada dibujo. Yo voy a ir colocando el color y luego con una esponja apenas húmeda voy a ir retirando donde no quiero que haya color para que quede bien definido el dibujo. Es muy similar a pintar en una acuarela. El bizcocho rápidamente va absorbiendo el agua y nos queda el color en la superficie. Ya terminé de pintar la totalidad de la taza. Fijate cómo fui mezclando los colores en la paleta y aplicándolos. Ahora con una esponja apenas húmeda y agua limpia voy retirando con la esponja plana el exceso de color. Voy a hacer esto en toda la taza y después te voy a mostrar cómo queda terminado. Así quedó entonces la taza con el dibujo grabado y coloreado en su interior. ¿Qué pasa si queremos usar los pigmentos para dibujar directamente sobre el bizcocho? En este caso te voy a mostrar. En este ejemplo. Si nosotros no nos animamos a hacer un dibujo directamente sobre la pieza, podemos utilizar un dibujo o un boceto o una impresión de fotocopia y pasarlo con un carbónico y un lápiz al bizcocho. Vamos remarcando. Igual que como si lo hiciéramos en una hoja. Y así va a quedar el dibujo pasado. También se puede dibujar directamente con lápiz. Arriba del bizcocho. El lápiz se va a quemar luego en el horno. Lo que no tiene que hacer es un lápiz de dibujo. Un lápiz de dibujo para pintar. Porque son muy grasos y puede hacer que el esmalte no agarre bien. Una vez que tienen su dibujo, ya pueden pasarlo si quieren con un pigmento. Y dibujar directamente sobre el bizcocho. Lo que tiene el bizcocho es que va absorbiendo el agua y permite hacer líneas muy definidas. En cambio, esto no es una característica que se pueda hacer y se pueda lograr con el engobe. Esas son las diferencias que tiene el pigmento y el engobe. El pigmento permite líneas definidas. En cambio, el engobe, al ser más parecido a una pasta de arcilla, no permite estas líneas tan definidas. De la misma manera que coloreamos la taza, se puede colorear sobre un bizcocho liso utilizando los pigmentos y pinceles finos.